Y seguimos con más de Noticias Globovisión Espectáculos y ahora es momento de irnos con nuestro compañero Junior Urbina que asistió a los ensayos de un musical que pretende recordar a la icónica Celia Cruz. Vamos a conocer los detalles. Vamos a conocer los detalles. Estamos muy contentos de hacer esta unión, Eucari Figueroa y Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar para presentar con mucho orgullo la Guarachera del Mundo, el musical que es la vida de la reina de la salsa Celia Cruz, una mujer extraordinaria que se paseó por los cinco continentes. Y bueno, ya tiene 23 años de su desaparición física, pero bueno, acaba de cumplir 99 años de edad y nosotros pues nos dimos a la tarea de rendirle un sentido homenaje con todo el corazón que lleva unos 10 años escribiendo. Y bueno, es una oportunidad maravillosa para que ustedes disfruten de este gran entretenimiento que Cristian, yo y la orquesta les prometemos que van a disfrutar. Va a ser un carrusel de emociones, van a reír, van a llorar, van a bailar sus temas más emblemáticos. Y además, bueno, se van a enterar a través de un monólogo maravilloso que es minuciosamente preparado sobre sus carencias, vivencias y todo aquello que no era posible conversar en una tarima. ¿Cierto, Cristian? ¿Cómo hace, por ejemplo, maestro, la orquesta con el talento venezolano a Eucaris para realizar este tipo de formatos y traer algo diferente para la familia? Bueno, o sea, lo que dicen, lo que es el curado para la iglesia, pues sí, fue una junta, un músico, de ella también, que es músico de la latino-caribeña, me comentó, mira, Eucaris tiene un homenaje a Celia Cruz, muy bonito. Entonces, llamamos a Eucaris, nos pusimos de acuerdo y, bueno, aquí salió este musical que está bellísimo, de verdad, como dice Eucaris, no se lo pueden perder porque todas esas emociones las van a tener en un solo sitio el 8 de noviembre, cae a las 5 de la tarde aquí en la Sala Simón Bolívar. Por ejemplo, hablemos un poco de lo que va a ser este formato. ¿Cuántos, aproximadamente, estamos hablando de cuántos temas o el repertorio musical que vamos a tratar en esta oportunidad? Bueno, no suelo decir para que las personas vengan, eso sí, mira, vamos a viajar por, va a ser todas las épocas de Celia Cruz, eso es lo que le puedo decir. Los temas más emblemáticos de ella son 16, 17 músicos en escena, es un musical como tal, va a haber un monólogo bellísimo que tiene que venir, entonces no le puedo, si le digo otra cosita. No, claro, pero no, tienen que venir a ver el concepto. Ahora, desde tu punto de vista, ¿cómo se siente una cantautora desde tu parte poder interpretar estos temas, hacer este homenaje a la guarachera del mundo, una persona tan icónica para el mundo? Bueno, lo hago primeramente con mucho respeto, con muchísimo cariño para mí, ella es mi maestra, mi profeta. Yo comencé mi carrera de salsa en el 2008 y lo primero que hice fue visitar el Panteón de Celia Cruz en Nueva York. Estuve allá, le llevé un ramo de rosas y le pedí permiso para continuar con este género de salsa que es tan difícil. Yo, la gente que me conoce, me conoce como la nena sexy de la salsa porque hago salsa romántica, pero sin embargo, cuando comencé, años después que había madurado y había crecido un poco en mi carrera, dije, es algo de hacer, es el momento de hacer algo diferente. Y allí fue donde se me ocurrió la idea de escribir este musical, pero no un musical, cualquier musical ni sencillo, un musical emblemático y de gran envergadura, como lo es bueno presentarlo con estos talentosos músicos de mi país y en una de las salas más importantes de Latinoamérica, como lo es la Sala Simón Bolívar. O sea, que ha sido un sueño que se ha cristalizado de la mejor manera y le queremos dejar dicho al público que no estamos haciendo la imitación de Celia, estamos haciendo la creación de un personaje con mucho respeto a través de toda su vida, su trayectoria que fue muchísima, una mujer, como tú dices, icónica, emblemática y bien merece este grandioso y merecido homenaje. Además que también, de alguna manera, es un homenaje que también disfruta el público, que disfruta la familia, algo que hacer un tanto diferente para salir de rutina. Pero ahora, 8 de noviembre, ¿se ha pensado de alguna manera poder expandir este proyecto a otras fechas? Este proyecto tuvo una prueba piloto que se hizo aquí mismo en la sede, se hizo en la Sala Federal Alemán. Fue como una prueba, hace como un termómetro a ver cómo resulta ser el proyecto y resulta ser que fue un boom increíble. Mucha gente no pudo asistir al concierto en las redes sociales, vuelvan a hacer, vuelvan a hacer. Y entonces, bueno, aquí estamos en la Sala Simón Bolívar, que es más grande. Y yo creo que esto va a viajar por todo a nivel nacional porque es un homenaje bastante bonito. Bueno, ahora bien, que vamos a hacer la invitación para el público. Éucares, desde tu voz, desde este canto tan maravilloso que tienes, porque presenciamos los ensayos en esta oportunidad, a invitar a la familia venezolana y a los no venezolanos de alguna manera para que disfruten también de la guarachara del mundo, el musical. ¡Qué cosa más grande, caballero! Bueno, yo quiero invitarlos a todos ustedes a que no se pierdan el gran musical La Guarachera del Mundo, este 8 de noviembre a las 5 de la tarde, en una de las salas más importantes de nuestro país, Venezuela. La Sala Simón Bolívar no se lo pueden perder porque van a disfrutar demasiado. A la gente que está en Venezuela, los que son de afuera, tienen que ver el talento que hay en nuestro país para exportar. Y no tenemos sueños cortos, tenemos sueños grandiosos y esperamos estar tanto a nivel nacional como en otros países porque este es un trabajo tan bien hecho, tan de corazón, que merece estar en la palestra mundial. ¿Y con el canto de Éucares, cómo dice? Quedan todos ustedes invitados a las entradas por GONLINE, no se lo pueden perder. Así que se oye el rumor de un peregonar. Amigos, nos queda despedirnos a arroba espectáculos guión bajo de mi cuenta personal arroba junior urbina tv. Ya saben las coordenadas, 8 de noviembre, el musical de La Guarachera del Mundo. Arroba Globo Visión, regresamos al estudio. Y esta semana también se llevaron a cabo los premios P y M. A continuación vamos a conocer quiénes fueron los grandes triunfadores de esa noche. Los premios P y M 2024 llegan con un renovado impulso para la industria publicitaria en Venezuela, donde un jurado calificador se encargó de premiar a 5 categorías y 19 subcategorías. Si ustedes quieren conocer quiénes fueron estos ganadores y todos los detalles de este evento, acompáñennos. La verdad es que era un sueño retomarlo. La revista volvió a salir impresa desde octubre del 2022. Entonces, bueno, teníamos las ganas, teníamos la ilusión y bueno, nos costó un poquito de tiempo lograr que todo confluyera y se pudiera llevar a cabo este día. Hay una gran juventud, que aquí lo tenemos, te tenemos a ti. Esta gran juventud, mucha gente que están estudiando de comunicación, que dejaron de ver la revista P y M o otras revistas y otra vez estamos naciendo y estamos brindando este apoyo. Premios P y M que premia la excelencia tanto creativa como de trabajo en el área de marketing y de marcas y por supuesto se premia también a profesionales por su desempeño y eso es muy, muy importante porque los incentivos siempre son relevantes. Esta nueva edición marcó el regreso de estos reconocimientos que galardonaron a medios profesionales destacados en la publicidad y también anunciantes que demostraron el poder de la creatividad venezolana. Bueno, estamos muy contentos. La verdad, ser agencia digital del año es algo que nos onurrullese mucho, sobre todo tomando en consideración... ...eso tiene que ser un incentivo para todas las personas que están estudiando publicidad o que están en el mundo de la publicidad para retomar, para seguir trabajando, para seguir avanzando en el mundo de la publicidad del mercadeo en Venezuela y seguir apostando a las marcas y seguir apostando al país. Mira, la verdad estoy muy ilusionado, muy emocionado, pero a veces muy agradecido y sobre todo realmente ahí es el valor hacia cada uno de mi equipo. Tanto el jurado calificador como los invitados agradecieron a la revista P&M por la realización de estos premios, ya que se convierten en una plataforma vital para el reconocimiento del esfuerzo y la innovación en un sector que busca reactivarse y crecer, fortaleciendo la confianza en el potencial creativo de Venezuela. Debo decirte que no fue nada fácil. Ahí, para nuestra sorpresa, hay una cantidad interesantísima de creatividad, de clientes haciendo cosas maravillosas, que eso nos tiene por supuesto contentos. Este encuentro, sin duda alguna, se suma y se resume en una oportunidad más de seguir haciendo país desde otra área clave e importante, en donde seguimos sumando para el consumidor entre las marcas esa confianza en el mercado local, en nuestra región, que es importantísima. Nosotros perdimos la cultura de premiar la creatividad. Recientemente se hizo los premios CIMA, ahora volvemos a tener los premios P&M, que son premios que se hacían y que generan un punto de encuentro para celebrar lo bueno, reflexionar sobre lo que estamos haciendo y darnos cuenta qué oportunidades tenemos en nuestra industria. En esta edición de los premios P&M 2024, hemos sido testigos de momentos inolvidables, donde se premia lo mejor del talento local, así como también se resalta la dedicación, talento y autenticidad de los profesionales que siguen apostando por nuestro país. Y si ustedes quieren seguir disfrutando de más eventos como este, manténganse conectados a Noticias Club, audiciones espectáculos. Y con esto es momento de marcar una nueva pausa comercial, pero al regreso nos acompaña en el estudio Enrique Barrios.